Bueno, mis amigos, ya regresamos y en este tiempo de coronavirus, como siempre les decía, en los últimos 15 años siempre había tenido un programa de televisión, compartíamos, pero a veces era un poco impersonal. A través de las redes sociales nosotros podemos estar en comunicación con usted y ahí mismo usted nos manda un mensaje, ahí mismo usted puede poner un comentario. De hecho, hay muchas personas que nos comentan, hay muchos influencers a través de las redes sociales, influencers de verdad, no estoy hablando de los que no influyen, sino personas que dan información, comparten, ayudan a los demás. Y por eso me he querido introducir en este mundo digitalizado, en el cual también con nuestra compañía, he conocido a muchísimas personas a través de todo este tiempo. Y hoy quiero compartir aquí en vivo y en directo con ustedes, con una muchacha que conocí hace apenas algunas semanas y que hoy tengo el honor y el placer de compartir con ella, porque mañana ha aprovechado que comienza un nuevo mes y va a comenzar un nuevo show a través de las redes sociales. ¿Qué tanto impacto tiene? Y sin más, quiero darle la bienvenida aquí a Los Estudios para compartir con nosotros a mi gran Hanna. Hanna, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes. Encantadísima de estar aquí. Muy bien. Oye, para mí es un honor y un placer tenerte y que nos hables un poco de este proyecto que vas a comenzar en el día de mañana. Tuvo la oportunidad de compartir contigo, conocerte ahí cuando fui a visitar a Eliezer. Háblanos un poquito porque quiero que seas tú la que nos hables de ti y compartir contigo esta nueva experiencia y que inspira también y sé que lo va a hacer a muchos que hoy por hoy tienen miedo a hacer esto y están ganando muchas personas muchísimo dinero también. Se invierte mucho tiempo, pero también es remunerado. Bueno, primero te voy a decir que Floyd me conoce desde que yo soy así. Nosotros nos conocemos desde Cuba, sí. Y desde que yo llegué aquí siempre coincido con Floyd en todas partes. De hecho, es uno de mis entrevistados por seguro. Daría, te cuento. Yo me gradué de producción de cine en Cuba, en Elisa. Y bueno, es lo que generalmente he estado haciendo. Producción siempre he estado detrás de las cámaras. Producción, yo soy guionista, tengo dos libros publicados, pero siempre del otro lado. Yo no te voy. No, es que se me cierra el micrófono. ¿Por qué tú no me dijiste lo de los libros y lo hubiéramos traído? ¿Dónde están esos libros? ¿Cómo se llaman? Ah, yo te voy a poner el link. Uno se llama La novela que soy, que está en Amazon, y el otro se llama El chuchuchú, que también está en Amazon. Ah, ese es que vi en el video, El chuchuchú, ¿no? Sí, es el mismo. Ya, ok, perfecto. Entonces, hace como con esta historia de la pandemia y estar en casa y qué sé yo, cuando empezó la cosa como en marzo, a mí se me ocurrió escribir un blog que se llamó, que bueno, se llama Los Pesos Fuera del Agua. Y en este blog entrevisté a muchísimos amigos míos. Estaban, qué sé yo, influencers de verdad, Claudia Valdés, Alis Sánchez, un montón de gente, sobre todo actores, que es de la gente que más cerca yo estoy. Pero el problema es que cada día las personas leen menos. Entonces, ante ese problema yo dije, bueno, ok, ¿cómo yo hacer? Porque lo que me interesa sobre todo entrevistar a estas personas es lo que tú estabas hablando, de cómo la historia de ellos puede motivar a otros. Porque la gente de pronto ve a un actor o ve a un músico o ve a un emprendedor con éxito y dice, ah, esta persona siempre fue feliz, esta persona siempre tuvo ese traje. Y no se dan cuenta que detrás de eso hay una historia súper interesante. Y yo creo que es lo que hace falta. Yo creo que hace falta contarle a la gente lo que hay detrás de eso para que te puedas levantar del sofá y digas, si fulano lo pudo conseguir, yo también. Y esa va a ser la historia de la muela con Hanna. Es básicamente eso, entrevistar a personas que tengan una historia de la que los demás puedan aprender algo y los puedan motivar a hacer cosas. ¿Esta es la primera vez que te vas a poner delante de la cámara? La primera vez. Estoy nerviosísima. O sea, ¿por qué esto es fantástico? Esto es algo muy interesante para todos aquellos que a veces no ven o no saben cómo funciona todo lo que sucede detrás de una cámara. Y es interesante porque a veces le damos el crédito a los que están delante de la cámara, pero en realidad, y yo siempre lo he visto de esa manera, los que están detrás de la cámara, para mí, tienen también hasta cierto punto un gran peso en sus hombros y una gran responsabilidad. hacer del que está del lado allá de la cámara brille, ¿no? Y eso es algo que hoy por hoy es importante que muchachos como tú, ¿no? También den esto a conocer. Gracias por lo escuchado. Claro que sí, que tú puedes, ¿qué edad tú tienes? Tú tienes que ser más joven que yo y ya estoy ya en los 40, voy a cumplir 42. Así que... Las mujeres no dicen la edad. Te la voy a preguntar, no te la voy a preguntar, simplemente dije eso, ¿no? Porque te ves muy joven. Pero yo creo que te sientes diferente cuando estás frente a la cámara. Porque me parece que en los videos que pude ver de ti eres natural, ¿no? Lo mismo que yo conocí es lo mismo que estás proyectando en la cámara. Y ya me parece que por ahí tienes 100 puntos, ¿no? Sí, mira, lo que decías primero, completamente, es que yo me gradué de producción, bueno, yo en Q lo que hacía, empecé a hacer teleplays para la televisión, cortometrajes, documentales, y claro, es verdad, siempre los logros, los logros, los logros, se los llevan los que están delante de la cámara. En este caso voy a estar delante de la cámara, pero también voy a producir el programa. Voy a estar igual que tú, lo voy a hacer igual por StreamYard, y todo eso, viste que el otro día estaba preguntándote algunas cosas, y así que tengo un estrés y un nerviosismo doble, porque va a ser mi primera vez conducir. Delante de la cámara he estado muchas veces, como me han entrevistado y todo, pero no es lo mismo ser tú la persona que conduzca todo, ser tú como el hilo, y al mismo tiempo estar presente de que tengo que poner la foto, que tengo que poner el banner, que tengo que poner, pero bueno, nada, de los cobardes nada se ha escrito, y fíjate que yo me compré la cámara, todo esto también se lo debo a Eliezer Ávila y a Rachel, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido, y claro, como estoy trabajando con ellos, y dije, a ver, tampoco es que sea tan complicado, hay muchísima gente que lo hace, y ¿por qué o no? Bueno, me compré la cámara, la cámara me llegó el sábado, y cuando abrí la cámara dije, ok, el miércoles empieza, y todo el mundo me miró así como que, ¿cómo que el miércoles? Si todavía a estas horas me faltan un montón de cosas que tengo que hacer, estoy todavía terminando como el fondo que voy a tener, decidiéndome si pongo verde, si pongo rojo, si pongo rojo. Pero realmente es muy, estoy en ese momento de, también mi cumpleaños el sábado, y lo quería hacer como un regalo a mi auto regalo. También es en ese momento que, ¿sabes qué? De los cobardes nada se ha escrito, y hay que hacerlo, y es lo mismo, eso mismo es lo que yo quiero transmitirle a toda la gente que me vea. Hay que levantarse del sofá, hay que vencer los miedos, y si sientes que tienes algo que decir, yo creo que todos tenemos algo que decir, pues tenemos la plataforma, está ahí, todo el mundo tiene un teléfono con una cámara. Claro. Yo recuerdo en esta, bueno, yo siempre andaba en la calle o en the street haciendo el programa, o entrevistando gente, y siempre uno tiene un camarógrafo, ¿no? Y yo recuerdo que con esto de la pandemia, yo, o sea, empecé a hacer estos programas, y lo hacía directamente con la misma cámara, ponía la cámara y hacía los programas, y muchas veces en el background de atrás no tenía ni estas luces rosadas que tengo, ¿no? Y se me olvidaba sacar aquí en esa esquina que está vacía ahí, que tú ves vacía, ahí tengo la cocinita de la niña, de la niña para jugar, y entonces a veces se me queda la cocina, a veces, pero yo creo que lo más importante, ¿no? Y la gente, los amigos míos me dicen, oye, Darío, ¿qué cocinaste? Oigo, ¿cómo que cocinaste? No, con la cocina que tienes de la niña ahí detrás. Y a veces digo, ¿verdad? Que ustedes no se enfocan en mensaje. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Tener esas ganas de inspirar a otros, de dar un mensaje positivo. Y yo lo decía al principio del programa hoy, necesitamos contenido que nos traigan alegría, necesitamos contenidos que nos digan la verdad. Y yo creo que tú lo vas a hacer súper, que bien, número uno, porque tienes la experiencia que muchos no tienen. Porque yo estoy hablando hoy por hoy con amigos míos que usted lo ve en la televisión y dicen, Darío, hoy lo tengo que hacer todo y tengo que pararme en una cámara. Hoy tengo que editar. Hoy tengo que coger el micrófono. Hoy tengo que producir el programa y enviar la cápsula para que las personas puedan ver el contenido que estoy haciendo. O sea, que ya tú tienes un camino adelantado de muchos años de experiencia y ponerte frente a la cámara es ser natural, natural. Así que un mensaje para todos aquellos que van a estar viendo la entrevista. Mira lo que dice Floyd antes que me dejen mensaje. Dice ella me puede entrevistar, pero yo tengo curiosidad con algunas cosas de su vida. Oye, este Floyd siempre. Bueno, ya que me entreviste él el viernes en el segmento que va a ser este viernes, no es que viene, que me entreviste él. Ahí ya tienes una invitada ya, Floyd. Sí, ya. Ya tienes una invitada. Oye, este Floyd no para. También tenemos por aquí felicidades a la chica. Mario te está diciendo. Gracias, Mario. Gracias. Yo creo que sí. Yo creo que, Ana, lo más importante es ser natural. Tuve la oportunidad de hablar contigo con esta vez en persona. Bueno, en persona una sola y a través de la cámara hemos hablado, pero creo que lo más importante es ser natural. Y yo creo que tú tienes eso, ¿no? E inspirar a los demás, inspirar a todos esos jóvenes que hoy por hoy están buscando algo que hacer. Hoy por hoy quieren tener una opinión y a través de una cámara lo puedes hacer. Y creo que esto es sumamente importante. Un mensaje para todos ellos. Mira, primero, en los miércoles, voy a empezar nada más que los miércoles a las ocho y media. Creo que al final voy a cambiar a las siete y media, pero todavía no estoy segura. Mañana es a las ocho y media de la noche. Y mi invitado es sorpresa. Todos los miércoles voy a tener un invitado sorpresa. Y lo que pueden estar seguros es que ese invitado es pura motivación. Y eso es lo que quiero. Quiero también, creo que las redes están un poco saturadas de malas noticias, de cosas terribles. Nosotros los cubanos estamos viviendo un momento terrible con todo el problema que hay en Cuba. Y claro, es válido y por supuesto yo lo hago todo el tiempo denunciarlo a todas las redes sociales porque es la única herramienta que tenemos. Pero creo que también hace falta otra cosa. Porque no podemos estar todo el tiempo así como... Tiene que haber el momento de la tranquilidad, también un poco de cordura y de educación y de buenas maneras. Creo que se puede dar un mensaje igual de fuerte, diferente. Entonces, lo que sí es lo mismo que estás viendo tú hoy, que viste cuando me conociste personalmente, es lo mismo que van a ver en mi canal. Así que están todos invitados mañana a las ocho y media. Ahí está el nombre del canal, es Hanna Inver. Voy a estar transmitiendo por YouTube y por Facebook. Así que ahí nos vemos también contigo. Tú tienes una gran responsabilidad diariamente también, porque gracias a todo lo que tú preparas, el contenido que ustedes hacen con este programa de Eliezer Ávila todos los días, informando, trayendo con pruebas la verdad de lo que está sucediendo en diferentes países del mundo, específicamente en Cuba, lo que sucede también en el ámbito nacional aquí en los Estados Unidos. Yo creo que tú tienes una responsabilidad también grande. ¿Cómo te sientes cuando estás detrás de la cámara? Y sabes que hay miles y miles, a veces se conectan 20 mil personas en un momento con ustedes. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es el fit de ese? Porque mira, oye, mira que yo le pido a la gente que se conecte conmigo, que me hablen. Yo espero que algún día lo hagan, que entren así. Y yo les digo, para mi cumpleaños, lo único que quiero es que entren. Yo pongo el link y nadie se conecta. A ver, ¿cómo tú te sientes haciendo eso diariamente? No te rías, que es verdad. Y mira que llevo años en la cámara. Mira, yo me siento como si estuviera, como si yo fuera parte del ejército. Es decir, para mí el trabajo que he dado todos los días en el programa de Elías Arávila es mi, es mi, es mi contribución, es mi contribución a la libertad de Cuba. Yo me veo todos los días ahí como un Rambo. Y decir, eso también es mi contribución, el hecho de trabajar con Elías Arávila. Es decir, Elías Arávila es una persona que yo creo que todos los cubanos admiramos, los cubanos dentro de Cuba y los cubanos que estamos fuera de Cuba. No creo que sea perfecto, todos somos perfectibles, pero creo que dentro de la llamada oposición creo que es la persona a la que más siguen. Y es el político, por excelencia. Todos, es decir, hay influencer, hay youtuber, que sé, pero el político, el político, yo lo veo como el político más serio y más joven que tiene Cuba en estos momentos fuera de, es decir, en el exilio. Y para mí también es una responsabilidad grandísima porque además Elías Arávila tiene mi edad, pero cuando yo estoy en el programa, yo siento que Elías Arávila es como que se vuelve así un anciano y inspira un respeto que tú te fijaste. Bueno, igual el día que tú estabas fue el día de su cumpleaños y había como un relajo, ¿no? Pero normalmente es las dos horas, dos horas y media de programa, son dos horas y media en las que estamos completamente concentrados. No se nos va nada, estamos todo el tiempo viendo si de pronto aparece otra noticia de Cuba. Y ya te digo, para mí es estar en el frente de batalla, es mi, es la manera que yo tengo de luchar y colaborar por la libertad de Cuba. Oye, quiero agradecerte por tu tiempo, agradecerte también por todo lo que hacen día a día ahí. Gracias a ti. Y por todas las cosas, por la oportunidad de poder compartir contigo en esta tarde. Estoy entrando aquí ahora al canal de YouTube para que ya se puedan identificar. Ya yo me suscribí a tu canal, así que yo espero que tú te suscribas a mi canal también, si no estás haciendo. Ahora mismo, ahora mismo terminando aquí y voy a entrar, mándame el link cada vez que tú quieras y hablamos de lo que tú quieras, sin ningún problema. Aquí te voy a poner para que ustedes se identifiquen, miren qué lindo tiene esto aquí. Antes de terminar, déjenme ponerlo aquí para que las personas lo puedan ver. Ya yo le he cogido la vuelta. Hay muchas cosas que estás bailando, te imaginas. Bueno, pero no importa, aquí está, aquí para que se pueda identificar. Usted viene aquí, mis amigos, donde ya dice, ya yo estoy subscribe, pero eso va a estar en el robo si usted no está suscrito y le dice subscribe. Y después que usted se subscribe aquí, que toque la campanita, usted salta para donde estoy yo y me suscribe y se suscribe conmigo también. A ver si podemos llegar a mil antes que cumpla. Ahora es 25 de septiembre. Oye, Hanna, que Dios te bendiga y éxito. Me escribes ahí, ahí estamos, ¿ok? Muchísimas gracias, Ariel, muchísimas gracias. Bendición. Que tengas un lindo día. Gracias a toda tu gente, saludos a todo tu público. Gracias. Recuerden, mañana a las ocho y media de la tarde, bueno, ocho y media de la tarde digo yo, porque ustedes saben, ahí está la información. La vamos a dejar un poquito para que la vean también a través de todas las redes sociales. Hanna, Dios te bendiga, suerte con todo, ¿ok? Gracias, gracias. Bye. Eso es lo que hace falta a mis amigos en este mundo. Personas que nos inspiren y usted también puede hacer lo que Hanna hace. ¿Por qué no? Comience. Mire también los programas de Hanna y después usted tome lo que ella está haciendo y a lo mejor usted lo puede hacer también. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Así que Dios lo bendiga. Regreso después de la pausa con mi reflexión para terminar en el día de hoy. Su amigo Darío Fernández aquí de True Show con Darío Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!